Bendito es el Eterno, creador de todas las cosas, que te bendice, Mayra. Te bendice a ti, a tu mamá, a tus hermanas, a tus hermanos. Orando, siempre con acción de gracias, por la manifestación de la gloria del Eterno en tu vida, Mayra, y en toda tu familia. Orando con gratitud, con expresiones de júbilo, por lo que el Señor Eterno está haciendo en el corazón de tus hermanas, por lo que Él está haciendo en el corazón de tu mamá, en su salud. La salud de tu mamá es bendecida. Se cumple la palabra en la vida de tu mamá. Larga y saludable vida. Imagínate, larga y saludable vida. Mayra, juntos, proclamamos el favor del Eterno en tu vida, en tu mamá, en tus hermanos y en tu hermana, en tus hermanas. Bendecida, Mayra. 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 Bendecida, Mayra.